Otra norma distinta. Esta norma no hace mención a cualquier señal como las que hemos visto hasta el momento. Lo de la aplicación que hemos visto antes me habla de cualquier señal. Me da igual un cedal paso, un stop, una señal de velocidad máxima, un semáforo, que sea lo que sea. Que lo que hemos visto antes con respecto a la preeminencia entre señales, pues también vale con cualquier señal. No, cuidado que esta norma solamente me habla de dos tipos concretos de señal. Semáforos y señales verticales. Solamente de semáforos y señales verticales. Bien, entonces fijaos, el reglamento me comenta o me habla, mejor dicho, dice que si yo me encuentro un semáforo o señal vertical solo en el lado de la derecha, o inmediatamente en el lado de la derecha, ¿vale? O encima de la calzada, o inmediatamente encima del carril, hago un inciso. Conocéis semáforos que van puestos aquí y luego vierten parte del semáforo aquí encima de la calzada, ¿lo conocéis? Sí. Por eso hace esa pequeña coletilla de o encima de la calzada o inmediatamente encima de cada carril. En cualquier caso, yo me voy a lo general, que es si yo me encuentro un semáforo o señal vertical solo en el lado de la derecha, ese semáforo o señal vertical es para todos. Me da igual que yo quiera seguir de frente, que yo quiera girar a la derecha o yo quiera girar a la izquierda. Ese semáforo o señal vertical tiene que respetarlo todo el mundo, hasta el tacto. Por ejemplo, imaginaros que yo acá pongo un semáforo en rojo. Ese semáforo en rojo está solo a la derecha, ¿no? Podría estar también encima de la calzada, ya sabéis las tensiones y tal, pero bueno, es un semáforo o señal vertical solo a la derecha. Ese semáforo o señal vertical, ¿quién tiene que respetarlo? ¿Solo los que sigan de frente? ¿Solo los que vayan a ir a la derecha? ¿Solo los que vayan a ir a la izquierda? Para todos. Entonces, independientemente del carril que estemos ocupando, me da igual si este carril pone la flecha así o pone de frente, me da exactamente lo mismo. Me da igual el carril que yo tenga debajo de los pies o debajo de las ruedas. Este semáforo es para todos. Vaya usted de frente o vaya usted a la derecha o quiera usted girar hacia la izquierda. Pretenda ir hacia donde pretenda ir, tiene que respetarlo. Semáforo o señal vertical. ¿Vale? Bien. A este reglamento, si no existiera semáforo o señal vertical en los citados emplazamientos, o sea, a la derecha no hay ningún montón, como hemos puesto aquí, pues a la derecha no hay ningún montón. Pero si hubiera semáforo o señal vertical en el lado de la izquierda, o sea, el montón ahora lo pongo solo en el lado de la izquierda. ¿Os dais cuenta, no? Pues ese semáforo o señal vertical que yo tenga ahí dentro, ahí dentro imaginaos cualquier semáforo o cualquier señal vertical. Por ejemplo, podríamos pintar, no sé, un esto. Un esto. Pues si no hubiera semáforo o señal vertical en el lado de la derecha, pero si lo hubiera en el lado de la izquierda, este semáforo o señal vertical solo tienen que respetarlo aquellos que pretendan seguir de frente o pretendan girar hacia la izquierda. Me da igual el carril en el que esté usted colocado. Me da exactamente lo mismo. Si usted pretende seguir de frente, tiene que respetar ese esto. Tiene que mirarlo, tiene que obedecerlo. Bueno, este semáforo o señal vertical lo que haya dentro de ese montoncito, dentro de esa caja. ¿Que usted quiere ir a la izquierda? Tiene que respetarlo. Si usted quiere ir a la derecha, José, ese stop en este caso, ¿será para ti? ¿Si quieres ir a la derecha? Pues no. Entonces, los que vayan hacia la derecha, ¿qué es lo que harán los que vayan hacia la derecha? Pues no lo sé. Depende de cada caso. Lo que sí tengo claro es que si yo quiero continuar hacia la derecha en esta situación, lo que haya dentro de ese montoncito, para mí no es. Es que ni lo miro. ¿Me importa un carajo? ¿A ti sí? Yo no lo miro. No es que me importe un carajo, pero no lo miro. ¿Vale? ¿Lo tenéis claro? ¿Sí? Bueno, y podría ocurrir, dice el reglamento, en el caso de que tuviéramos semáforos o señales verticales con indicaciones distintas en el lado izquierdo y en el lado derecho, o sea, que ya tengamos dos montones con indicaciones distintas, ¿vale? En cada montón, pues, imaginaos la señal vertical que queráis o el semáforo que queráis. En este caso, la señal vertical o semáforo que está colocado a la izquierda, ¿para quién va a ser? Para el de izquierda. Para aquellos que quieran seguir de frente o quieran girar a la izquierda, que pretendan girar a la izquierda o seguir de frente. Yo no estoy diciendo para los que estén en el carril izquierdo o en el carril central, no. No, yo no me refiero a ocupación de carril. Estoy hablando de pretensión de movimiento. Todo aquel que quiera seguir de frente tiene que obedecer lo que hay aquí dentro, ¿está claro? Me da igual que yo quiera seguir de frente por este carril, que por este, que por este. ¿Bien? Que yo quiero girar a la izquierda, ¿tengo que obedecer lo que hay aquí dentro o no? ¿José? Vale. ¿Y este de aquí, para quién va a ser? Para aquellos que pretendan continuar hacia la derecha. Me da igual en el carril en el que yo esté, ¿eh? Cierto es que sería ilógico ponerme en este carril para hacer un giro a la derecha. Cierto. Pero si yo me coloco en este carril para girar a la derecha, la señal que yo tendré que mirar, o sea, el semáforo o señal vertical en este caso, ¿será este o este? El de la derecha. ¿Va a jugar hasta el momento? José. Bueno, pues ahora podemos... Preguntas, juegos con esto podemos hacer todos los que queráis. Vamos a hacer algunos de ellos. Primero facilito. Si no le das aquí, no pinta, Juan Carlos. Vale. Por ejemplo, tracatrap, tracatrap. Imaginaros que yo me encuentro acá un semáforo en rojo. ¿Bien? Y en este lado de la izquierda, bueno, no me encuentro nada aquí en la izquierda. ¿Vale? Semáforo en rojo. Y la intención de este vehículo es la de girar hacia su izquierda. Lo coloco en esta parte del carril porque entiendo que la calzada va a ser de sentido único. Tendría usted que, opción A, pasar. Opción B, ceder el paso. Opción C, detenerme en cumplimiento del semáforo en rojo. Detenerme para cumplir el semáforo. ¿Y si yo quisiera seguir de frente? Igual. Pues igual, porque este semáforo es para todos los que quieran seguir de frente. Decíamos que quieran girar a la izquierda o quieran girar a la derecha. ¿Para aunque esté delimitado? Para todos. ¿Cómo que aunque esté delimitado? ¿Con raya? Sí, claro. Pero ¿cómo que un semáforo delimitado por raya? No entiendo. No, no, no. Vale, ¿y qué más da? Porque las señales se aplican en un solo carril o las señales se aplican en toda la anchura de la calzada. Entonces, este semáforo, su aplicación se extiende a toda la anchura de la calzada. Como está colocada a la derecha, en toda la anchura de la calzada, quien pretenda seguir de frente, ir a la derecha o a la izquierda, pues tiene que respetarlo. Que yo quiero ir a la izquierda, tengo que respetarlo. Que quiero seguir de frente, tengo que respetarlo. ¿Bien? ¿Vale? Por ejemplo, imaginaros que yo me encontrará ahora aquí, pa-da-pa-pa-pa-pa-pa, un semáforo en rojo. No, solo eso. Y usted pretende en esa intersección seguir a la derecha. ¿Tiene que obedecer el semáforo en rojo? No. No. ¿Si usted quiere seguir de frente? Sí. ¿Y si usted quiere girar a la izquierda? Sí. También. Bueno. Hasta ahí, ¿no? Hasta ahí está claro. Vamos a poner ya el último caso. Imaginaros que yo pongo aquí a la derecha un cedal paso. Y aquí a la izquierda pongo un semáforo en rojo. ¿Vale? Pa-pa-pa-pa-pa-pa. Vamos a pintar tres carriles. Este vehículo de acá voy a ponerle que va a hacer un poco el animal porque quiere girar hacia su derecha. ¿Vale? Aquí voy a poner a una a-moto. Que como no tiene ningún intermitente encendido, quiere seguir de frente. ¿De acuerdo? Y por último, aquí pinto al último animal del dibujo, un turismo que quiere girar hacia su izquierda. O sea, están fatalmente colocados, ¿no? Vale. Pues, ¿qué es lo que haría el camión en ese caso? Rubén. Virginia, cierra la boca, por favor. Rubén, el camión, ¿qué es lo que haría en ese caso? Yo juego a lo mismo. ¿Montones de señales cuántos montones tienes? Pregunto, Rubén, ¿cuántos montones de señales tienes? Hay dos. Dos. Uno aquí, en el lado izquierdo, y otro en el lado derecho. Son montones distintos, ¿no? Pues cuando yo tenía montones de señales verticales o semáforos con indicaciones distintas en el lado izquierdo y en el lado derecho, o sea, tenía dos a la derecha. Y otro a la izquierda, ¿vale? El de la izquierda, ¿para quién era, Rubén? ¿Te acuerdas? ¿Para quién era este montón de aquí? Para aquellos que quieran seguir de frente. Me da igual el carril en el que esté, ¿eh? Si quiere usted seguir de frente, tiene que respetar este montón. Y si quiere usted girar a la izquierda, tiene que respetar este montón. ¿Bien? Y este montón de aquí, ¿para quién era, Rubén? Para aquellos que quieran seguir a la derecha. ¿Vale? Pues esto es lo que tenemos en ese gráfico, ¿no? Bueno, pues una vez que tenemos claro, el semáforo en rojo, este montón de aquí. ¿Quién tiene que respetarlo de estos tres? Rubén. El camión, ¿no? Pues mira, a ver. El semáforo en rojo. El semáforo en rojo en rojo en la derecha. Pues ahí es donde yo voy, amigo. Un día y el chico en la derecha. Pues vale. Pues yo quiero saber. De esos tres, Rubén, ¿quién es el que tiene que respetar el montón de la izquierda? El semáforo en rojo en ese caso. El camión, ¿no? No, el coche. No, el coche. Bueno, céntrate. Este montón de aquí es para los que quieran seguir de frente o quieran girar a la izquierda. ¿El camión quiere seguir de frente o girar a la izquierda, Rubén? Mira su intermitente. No, entonces, ¿el camión tendrá que respetar este montón? No, si solamente para los que quieren seguir de frente o girar a su izquierda y el camión no quiere ni seguir de frente ni girar a su izquierda, pues no será para él. ¿Vale? Entonces, el camión no hace el semáforo en rojo, ¿no? Vale. Ponte en la moto. Ponte el casco y ponte a conducir la moto. Bien. La moto, ¿para dónde quiere ir? No tiene ningún intermitente encendido. ¿Para dónde quiere marchar? De frente, ¿no? Si no tiene intermitente, quiere seguir de frente. Bueno, pues, ¿el motorista respetaría este montón de aquí? ¿O respeta este montón de acá? Vale. Pues, ¿el motorista qué es lo que haría? ¿El ceda al paso o el semáforo en rojo? Semáforo en rojo. Vale. Pues, ahora, montate en el turismo. ¿El turismo hacia dónde quiere marchar? Fíjate en sus intermitentes. Hacia la izquierda. Pues, ¿el turismo qué quiere marchar a la izquierda? ¿Respetaría este montón de allá? ¿El ceda al paso? ¿O respeta este montón de acá, semáforo en rojo? Semáforo. Semáforo. Conclusión, que el motorista y el turismo hacen el semáforo en rojo. Se detienen en cumplimiento del semáforo en rojo. ¿Y el camión? ¿Quién lo hará? El ceda al paso. El camión, como quiere girar hacia la derecha, respetará el montón ese de ahí. Bien. Va claro hasta el momento. Vamos a seguir complicándolo un poquito más. A seguir jugando un poco. Fijate. Resulta que ahora yo voy andando. Esta calzada tiene tres carriles, ¿de acuerdo? No los delimito para no engorronar mucho el dibujo. Estas flechas que pinto aquí no son flechas de sección de carril. O sea, no quiero decir que estos carriles valgan cada uno solo para seguir de frente. No, simplemente para que veáis que hay tres carriles. Bien. Ahora resulta que pongo aquí en el suelo un stop. Oye, ese stop es nada más que para los que van por este carril. Para estos, para estos o para todos. Para todos. Para todos. Porque las señales se aplican en toda la anchura de la calzada, excepto que la señal esté dentro de un carril delimitado. Cosa que ahora mismo no ocurre. Esta señal no está dentro de un carril delimitado. Podría ser que dijéramos, hombre, está dentro del carril central, pero no está delimitado. Bien, entonces es para todo el mundo. ¿De acuerdo? Vale, o sea, que yo pongo, por ejemplo, acá un vehículo 1 con intención clara de girar hacia su izquierda. Estaba mejor colocado que antes, ¿no? Pues sí. ¿Vale? Aquí en el medio pongo un vehículo 2, que como no lleva ningún intermitente encendido, significa que quiere seguir de frente. Y aquí pongo un vehículo 3 con intención, pues vamos a pintarle que vaya hacia la derecha para tener todas las opciones contempladas. Vale, de esos 3, ¿cuál o cuáles hacen el stop? Los 3. Todos ellos hacen el stop. Porque el stop se aplica en toda la anchura de la calzada en este caso. ¿De acuerdo? Vale, seguimos complicando, rellenando un poquito más esto. Y fijaros, aquí en el lado izquierdo, perdón, aquí en el lado izquierdo voy a plantar un semáforo, se me antoja rojo. Y allá en el lado derecho voy a poner, pam, 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 un salpazo. Vale. ¿Montones cuántos montones tengo? Dos. Tengo un montón aquí y otro montón aquí. Cuando tengo dos montones con indicaciones distintas en un lado que en el otro lado, ¿el montón de la izquierda para quién es, Isa? Para los que quieran seguir de frente, que en este caso este, o quiera girar a la izquierda, este, ¿no? O sea, que el conductor del turismo y el conductor del camión, el turismo 1 y el camión, estos tienen que mirar ese semáforo o no tienen que mirarlo. Claro. Entonces, ese semáforo es para ellos. ¿Y el stop es para ellos o no es para ellos? También, si lo van a pisar. ¿Bien? Entonces, este conductor, yo ahora me monto aquí en el turismo y digo, vale, el semáforo es para mí, porque como está colocado en el lado izquierdo y yo quiero seguir de frente o a la izquierda, pues tengo que respetarlo, es para mí. Y el stop también es para mí. Y tengo una contradicción entre señales. ¿Qué hago entonces en el caso que tengo una contradicción entre señales? Pues orden de preeminencia entre señales. ¿Y las que más mandaban, cuáles eran? De todas, de todas. En general, todas. Las que más mandan son de todas. Los agentes, luego después. Circunstanciales, luego después. Semáforos, verticales y viales. Pues fijaros que este conductor ahora tiene una contradicción. Dentro de lo que compete para él, de lo que es para él, pues tiene una contradicción, tiene un semáforo y una marca vial. Entonces, ¿él qué es lo que hará? ¿El semáforo o la marca vial? El semáforo. Conclusión, el conductor número uno se detiene, no por el stop, no, se detiene en cumplimiento del semáforo rojo. ¿El camionero? Pues este quiere seguir de frente, ¿no? Como quiere seguir de frente de estos dos montones, ¿cuál es el suyo? ¿Este? Este de aquí. Pues el camionero resulta que ese montón es para él. ¿Y esto es para él también o no? Claro, pues también es para él. Pues él tendrá que hacer lo mismo, establecer el orden de preeminencia entre señales y resulta que un semáforo manda más, prevalece sobre un stop. ¿Va claro el tema? Vale, pues ahora me monto en el conductor del turismo número 3, que quiere girar hacia la derecha. Este conductor, teniendo dos montones, pues ¿qué montón es en el caso de haber dos montones para el que va a la derecha? El de aquí. Aquel de ahí. O sea, este conductor, el stop, digo, el stop, perdón, ¿el semáforo rojo para él? No. No, para él es stop. ¿Bien? Y este stop, ¿es para él o no es para él? Sí. ¿Bien? Pues él ahora mismo tiene una contradicción entre señales. Pues cuando hay contradicciones entre señales, me voy y establezco el orden de preeminencia. ¿Qué manda más, una señal vertical o una marca vial? Las señales verticales que están en cuarto lugar de preeminencia sobre las marcas viales que están ocupando el último lugar. ¿Vale? Pues ¿qué es lo que haría el conductor del vehículo 3? Opción A, detenerse en cumplimiento del stop. Opción B, pasar cediendo el paso. Pasar cediendo el paso. ¿Lo ves claro? ¿O sé? Sí. Vale. Vamos a seguir rellenando un poco más esto. ¿Vale? Ponemos otro ejemplo ya así para fastidiar un poco más antes de que nos vayamos de reyes. Imaginaros que yo acá, en el suelo, pongo un ced al paso. ¿Ven? Aquí en el lado izquierdo, caprichoso el niño, planto un semáforo en rojo. Y debajo le pongo un so... Un stop. Aquí en el lado derecho, planto un stop. ¿Vale? Y pinto aquí este vehículo cuya intención clara es la de girar hacia su izquierda. Fran, ¿qué haría el conductor del turismo que se observa en el gráfico a la vista de la situación? Opción A, detenerse por el semáforo en rojo. Opción B, detenerse por el stop. Opción C, pasar cediendo el paso. Semáforo en rojo. ¿Lo veis claro, José? Lo veis claro. Vale. Gemá. Me. El camionero. Cuya intención es seguir de frente. Joder, más que un camión parece una botella de colonia. Colonia diaria. Gemá, el camionero. ¿Qué fácil crees de ese camionero en esa situación? Detenerse. Vale, detenerse se va a tener que detener porque prácticamente todo es detenerse, ¿no? En ese gráfico. ¿Pero detenerse por el semáforo en rojo o detenerse por el stop? Por el semáforo en rojo. Vale. ¡Varricate! Este conductor de ese turismo 2 que quiere girar a la derecha, ¿qué es lo que hará? Detenerse por el stop. Detenerse por el stop. ¿El stop de la izquierda o el de la derecha? El de la derecha. El de la derecha. Bueno, pues vuelvo a hacer el mismo juego. El conductor del vehículo 2, Carlos, además esta pregunta sigue siendo para ti. Por lo que antes. El conductor del turismo 2, que se suele analizar el gráfico, hará opción A. Detenerse en cumplimiento del stop por ser más restrictivo. Opción B. Se detendrá en cumplimiento del stop. Opción C. Hará el semáforo en rojo. A ver, en cumplimiento del stop. O lo hace el stop porque es más restrictivo. No. José. José. ¡Josua! ¡Me van a comer! Este señor, José. Este señor, este señor. ¿Acceso? ¿Acceso? ¿Este acceso? ¿Este acceso? ¿Eso? No. ¿Eso? No. Me voy a parar ya. Oye, una cosa, José. ¿Esto es para él? No. Miro, miro. ¿Esto es para él? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Suyo es. ¿Esto es para él? Sí. ¿Bien? Vale. Pues, entre esto y esto, ¿qué es lo que hace él? Pues, el stop. El stop. Pero este stop lo hace porque es más restrictivo que él se da el paso. ¿O porque prevalece una señal vertical sobre una marca vial? Prevalece. Vale, entonces, te doy opciones. A. El stop por ser más restrictivo. Opción B. El stop. Punto. El stop. ¿Está claro? Bien, pero cuidado con esto de semáforos o señales verticales. No penséis solamente en intersecciones. Pensad en más cosas. O sea, cualquier semáforo o señal vertical que yo me encuentre en esta situación, ¿vale? Es así. Imaginaros, yo qué sé, pues, pa-ca-pa, tra-ca-tra, tra-ca-tra. Yo qué sé, por ejemplo, esto. Y aquí me encuentro una señal que dice 40. ¿De acuerdo? Y esto, yo qué sé, es una carretera convencional con dos carriles para el mismo sentido. De las buenas, de las del Ciel. ¿Vale? Este señor... Uy. Con su intermitente de la derecha... ¿Ese 40 es pa-el? No. Porque es una señal vertical o semáforo situado solo en el lado de la izquierda. Si está solo en el lado de la izquierda, solo es para los que pretendan seguir de frente o pretendan girar a la izquierda. ¿Vale? Bien. Otro caso. Dejadme y ya terminamos con esto, ¿vale? Imaginaos esta situación. Tra-ca-tra, tra-ca-tra. ¿Os suena lo de la glorieta partida? Sí, porque ya hemos visto giros en esta clase, ¿no? Sí. Vale. Pues imaginaros algo muy común en Madrid. Pam, 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 pam. ¿Conocí la glorieta de Colón? Sí. Es una glorieta partida. Pam, pam, pam. Esta parte de la calzada es para allá. Estas flechas no son de esto de que solamente eso vale impar de frente, ¿vale? Simplemente para que sepamos que hay dos cabiles y son de ese sentido, ¿vale? Y esta parte de la calzada es para acá y esta parte de allá. ¿Vale? Pues imaginaros que yo aquí me encuentro una señal de obligación que todos conocéis, que se conoce como sentido obligatorio. Esta señal, ¿qué es lo que me obliga a hacer? Seguir de frente por ONE. ¿Cómo que te obliga a cambiar la dirección? ¿Te obliga a cambiar la dirección de esa señal? No, no, se puede cambiar el enfrentamiento. ¿Ahora mismo? No, ahora mismo no. Rubén, ¿hacia dónde? No, ahora mismo no. Tú olvídate de lo que se puede con la señal. Veremos la señal en su momento. Pero esta señal, con el fondo blanco, ¿eh? Lo que pasa es blanco no tengo. Bien. Esa señal ahora mismo te obliga a qué, Rubén. A seguir de frente, ¿no? Punto. La señal me obliga a seguir de frente. Bien. Vale, pues ahora este señor coge, hace así, traca atrás y se va a bañar. ¿Es legal? Sí. Claro, porque las señales verticales o semáforos colocados solamente en mi lado izquierdo es sólo para los que quieran seguir de frente o quieran girar a la izquierda. Este señor ni quiere seguir de frente ni quiere girar a la izquierda. Por lo tanto, ¿esta señal es para él? No. Entonces, ¿es correcto lo que ha hecho? Sí. Perfecto. ¿Vale? O sea, no solamente penséis que esta norma es semáforos rojos de tal paso y mogollón de cosas pintas en el suelo. ¿Tágalo entonces? Sí, pues venga, ahora vamos. Gracias. Gracias.